Y llega el momento del postre en Alacarta. Hoy invitamos a Juliana Salazar, repostera, y con ella vamos a hacer un delicioso postre. Juliana, bienvenida. Hola Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente. ¿Qué postre nos traes el día de hoy? Estamos listos entonces para preparar una deliciosa carlota de limón. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar con los ingredientes. Tenemos por acá una taza de leche condensada. Vamos incorporándolos a la licuadora. Muy bien. Una taza de leche. Leche común, leche regular. Vamos a ir retirando esto por acá. Muy bien. Tenemos por acá dos tazas de crema de leche. Está muy festera, como dices tú. Sí. Esta es la que le da la diversión a la mezcla. Muy bien. Y por aquí tenemos una taza de leche en polvo. ¿Qué nos falta? La leche en polvo. Sí, le da un sabor muy rico. Adicionamos todo a la licuadora. Listo. Aquí tenemos entonces esta mezcla. La vamos a poner unos segunditos en la licuadora. Se mezcle bien. Y por último, por aquí, por este lado, incorporamos media taza de zumo de limón. Carlota de limón, se llama este postre. Carlota de limón, sí. Listo. Vamos a batir, a licuar otro momentico. Perfecto. Y por último, para darle, para espesar el postre, vamos a poner 10 segundos en el microondas a hidratar la gelatina. Previamente, esa gelatina sin sabor va con unas 6 cucharaditas de agua. Sí, la teníamos hidratando una cucharada de gelatina sin sabor por 4 cucharadas de agua. Ya la sacamos por aquí. Perfecto. Se mezcla la gelatina sin sabor, se deja en reposo y luego la llevamos cuando está así consistente al microondas. 10 segunditos y ya queda de esta manera. Vamos a mostrarlo aquí un poquito, para que nuestros ingredientes lo vean. Ajá, queda líquido. Y luego la adicionamos a la mezcla. Muy bien. Esto va a hacer que el postre cuaje. Exactamente. Que pueda adaptar a después. Así es. La ponemos entonces. Un momentico. Veo que tenemos galletas por aquí. Exacto. ¿Y qué papel juegan las galletas aquí? Vamos a empezar a hacer un tendido de galletas. Yo te ayudo con esto. Entonces ponemos en la base del postre estas galletas y aquí tenemos la mezcla lista para empezar a incorporarla. Muy bien. Podemos incluso ponerlo así. Claro, delicioso. Así queda más consistente. Muy bien. Seguimos. Listo. Entonces. Primera capa. Primera capa. Aquí con la espátula. Rellenamos bien ahí. Estos bordecitos. Y le ponemos la segunda capa de galletas. Ajá. Perfecto. Perfecto. Es un postre muy fácil de hacer, Juliana. Es muy fácil y es muy rico. Van a ver. Anímense para hacerlo en casa y sé que lo van a disfrutar mucho. Esa es la idea con esta sección de ¿Quién dijo postre? Que la gente aprenda a hacer postres ricos. O también que los encarguen. Claro. Por ejemplo, tu empresa, hacen estos postres, además de la Carlota de Limón, pues podemos disfrutar muchos otros. ¿Cuáles son las redes sociales de ustedes? Bueno, nos pueden encontrar en Facebook, Miu Miu Pastry Shop o en Instagram, Miu Miu Pastry Shop. Aquí pondríamos otro tendido. Sí, otro tendido. Otro tendido. Serían más o menos unos tres tendidos de galletas. Sí, pero bien.